...y las catalanas. Mucho más fluido. Y hoy mismo puedo decir que he tenido una conversación telefónica desde aquí, desde Santiago, muy interesante y muy importante con el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Puyol, con el que además estuve hace poco aquí en la visita que hizo para la inauguración de la exposición Galicia no Tempo, a la que amablemente me invitó el presidente de la Junta. O sea, estamos en conversaciones con fuerzas nacionalistas vascas donde nuestra posición en el País Vasco nos hace una posición central en el panorama político vasco, con mucha mayor capacidad de diálogo, con mucha mayor capacidad de relación, con mucha mayor presencia en la vida política vasca. Mire, yo creo en los procesos a lo largo del tiempo racionales y lo importante de las cosas es comenzarlas. Los diálogos hay que comenzarlos y luego hay que poner la voluntad para saber culminarlos. Yo le digo a usted, creo, estoy convencido, que en el año 1993 España puede contar con una mayoría de gobierno nucleada en torno al Partido Popular que sea una realidad de gobierno y pueda haber un cambio de mayoría y un cambio en el gobierno de España. Por cierto, ¿qué quiere usted decir cuando en algunas entrevistas dice que le ha tomado la medida a Felipe González? No, era una pregunta de un contenido muy personal. Evidentemente uno empieza a tener una relación, no quiero decir tanto personal, sino política, de lo que puede ser su adversario. Y desde el punto de vista parlamentario uno ya ha tenido ocasión, por ejemplo, en un año de confrontar en 12 ocasiones, creo que ha sido con el señor González, pues uno es como, si te me permite, el simil taurino, cuando sale a la plaza, pues ya ve, ya sabe la distancia, ya sabe los derrotes, ya sabe, bueno, las interpretaciones. Yo sé que Galicia no es una tierra muy taurina, pero yo creo que el ejemplo viene bien desde ese punto de vista. No quiero decir que se sabe ya, pues, por dónde pueden circular las cosas, se saben ya los tics de las personas y se pueden interpretar de un modo más correcto con anticipación, lo cual es una garantía de que el resultado para uno puede ser mejor. Usted no teme las alabanzas de Felipe González en los debates parlamentarios. A mí me preocupan las alabanzas de los ciudadanos españoles. Nosotros en el proyecto que hemos construido, yo lo dije desde el principio, yo estoy seguro que lo recuerda, es decir, no responderé más que ante los ciudadanos españoles, no responderé nada más que de los intereses de los ciudadanos españoles. Y yo creo que esa es la buena política, y son los ciudadanos españoles los que deben dar o no dar la confianza. No lo que le parezca o no le parezca al señor González, que a veces cumple funciones que no le corresponden. Recordamos al comienzo de la entrevista, señor Aznar, aquella caricatura suya que lo representaba dentro de la bolsa. Yo recuerdo otra, precisamente hecha por un gallego, que a mí me vestía como de niño de primera comunión, con el presidente de la Asunta al lado. El presidente de la Asunta sigue al lado, afortunadamente, y magnífica labor que le está haciendo, y que tanto le agradezco. Lo que pasa, que yo en este año, digamos, que ya he hecho la primera comunión, me he casado, y ahora estoy alentando a personas más jóvenes que yo en las labores de representación política del partido. Así también se hacen los partidos. ¿Alguna vez has sentido complejo? ¿Complejo de niño que está haciendo la primera comunión? No, no, nunca jamás. Yo soy una persona muy modesta, pero muy convencida de los criterios que tengo que aplicar, y con una voluntad y con un teso muy firme en la aplicación de esos criterios. Es difícil doblegarme, porque cuando uno está convencido en conciencia de la bondad de unos objetivos, tenemos de la bondad una estrategia de que hay que practicar esa política hasta el final, y de intentar conseguir una voluntad de un ciudadano más, desde un concepto amplio de apertura a la sociedad, y de integración de nuevos sectores sociales, pues aún no es muy difícil que la voluntad le falle. A mí no me falla. ¿Cómo explica usted que José María Aznar sea el primer caso en el que se hace una sucesión exitosa y sin traumas? Porque si hacemos un poco de historia, la sucesión de Santiago Carrillo no fue buena, la sucesión de José María Aznar no fue buena, no está clara cómo puede ser la sucesión de Felipe González. En algún caso he comentado que, fíjese, después de dar algunas vueltas y revueltas, porque la política, pues eso, tiene muchos recovecos, ¿no? Pues usted lo ha dicho. Los comunistas intentaron hacer su transición hace años y salió muy mal, y su líder histórico, pues ya no está. Tendrá que hacer el Partido Socialista su transición. Y a lo que parece, cuando ha intentado, se ha vislumbrado que iba a empezar a hacerla, inmediatamente la han tenido que tapar de la que se organizaba. Hoy ya, por ejemplo, no hay un Partido Socialista, hay dos Partidos Socialistas. Ya no tiene definición el socialismo como proyecto, sino simplemente esa definición. Socialismo es lo que hacen los socialistas. Bueno, pues eso puede ser de todo menos un proyecto político. Otros, pues que van a desaparecer prácticamente del mapa, no van a tener oportunidad ni siquiera de hacer la transición. Bien, pero yo no me apunto, quiero decir, ningún mérito como el que no sea el de ser un adicto permanente del trabajo y el que yo le decía antes de la convicción y de la voluntad. Creo que si eso tiene un mérito, con toda franqueza lo tengo que decir, es en la capacidad y en la visión de Manuel Fraga. Y la historia se lo va a reconocer, como se lo empiezan a reconocer cada vez mayor número de españoles. Porque efectivamente hace falta tener mucha voluntad, pero al mismo tiempo una grandeza de ánimo y una generosidad extraordinaria para hacer lo que hizo Manuel Fraga. Y la garantía de que todo este proceso va bien, como yo creo que va bien, es justamente el convencimiento íntimo que se puede tener de que uno está acertando y está cumpliendo con su obligación. Usted, como decíamos al principio, participa aquí en Santiago en una reunión del Grupo Popular del Parlamento Europeo. ¿No se siente un poco acomplejado al asistir a una reunión con colegas suyos, con correligionarios suyos, que en muchos países de Europa son de apoder? Señor, ¿qué va? Todo lo contrario. Mire, hace muy pocos meses yo asistí por primera vez a la cumbre del Partido Popular Europeo, donde nos reunimos los jefes de los partidos más los primeros ministros en ejercicio, que son seis en este momento de los doce países comunitarios. Ahí está el señor Kohl, está el señor Rubes, está el señor Martes, el señor Andriotti, Misotakis y el señor Santer, en Luxemburgo. Dentro de unos días volveré a estar en una reunión cumbre, donde uno recibe mucha información, participa activamente en el proceso de construcción europea, tiene la oportunidad de cambiar impresiones con los principales dirigentes europeos. Recientemente hemos tenido en Madrid la presencia del presidente del Partido Popular Europeo, señor Martes, en una convención nacional de candidatos de nuestro partido, que ha sido un espaldarazo internacional de primera magnitud para el Partido Popular español. Y ahora lo estamos haciendo en Santiago, de Compostela. Por lo tanto, para nosotros eso significa no solamente un reconocimiento claro internacional, sino una normalidad plena de relaciones internacionales del Partido Popular, y más aún, el respaldo pleno de los grandes partidos centrados, modernos y europeos, a lo que está siendo la política del Partido Popular español. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Le debe mucho el Partido Popular a Alfonso Guerra? No le debe nada, que yo sepa. Bueno, la historia se puede contar de muchas maneras, pero que yo sepa no le debe nada. Porque ha protagonizado uno de los desgastes políticos más importantes del Partido Socialista. Pero fíjese, yo creo en la acción política continua. Es decir, los cambios de corrientes de opinión se producen por fenómenos profundos, y vienen y tienen procesos temporales, si quieren, más largos que lo que puede ser un acontecimiento. Eso puede significar el fracaso de un estilo político o el fracaso de una política determinada. Ahora, los cambios de corrientes de opinión. Aquello que produce las mayorías de gobierno, como por ejemplo lo que puede ser la gran e importante evolución del voto en nuestro país, el que las capas, digamos, más jóvenes, más progresivas, más modernas, más europeas, más internacionales, en sentido de mentalidad y en el sentido abierto de la sociedad de hoy, estén cada vez más cerca del Partido Popular, es justamente una de las cosas que hacen posible que yo pueda hablar de un cambio de mayoría en 1993. Eso es lo que son los corrientes sociales de cambio, que a veces no se perciben con tanta intensidad como en el mar. Es más fácil ver lo que es una ola rompiendo, como es natural, que ver las corrientes de fondo que al final llevan a uno para uno.